Siga adelante Oye, yo estoy pensando así a marzo que mañana como para los pedajes para que usted vea el guineo a pesos y plata a 2 y a 3 pesos en los pedajes y aroa a 17 pesos, como para allá mañana para que usted vea el guineo aquí está regalado, está 2 pesos el guineo es lo que la gente quiere Oye, ¿qué pasó? ¿Tú sabes por qué está a 2 pesos? ¿Tú sabes por qué el guineo está a 2 pesos? Sí ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción porque los mercados internacionales debido a las lluvias y que no entregaron al tiempo le tumbaron esos pedidos por eso es que usted va a ver el mercado lleno de guineo Está barato, está barato, señora Y aquí se come bueno Cualquier pobre come con 50 pesos A guineo limpio la semana entera Guineo por un tubo Desayuno, comida y cena El huevo 5 pesos cuando Hipólito Usted quiere darle huevo al pueblo Huevo por un tubo Yo no estoy diciendo que la cosa esté abundante pero no estamos cayendo muertos No, no, aquí hay una buena producción alimentaria 20 pesos, señores Y se compra Oye, la libra de arroz y que 20 pesos había 20 pesos una libra de arroz ¿Tú sabes lo grano que tienes? De peor que Hipólito Saludos buenas La cosa más barata que yo he hallado del arroz Viene el cuento Oye, viene el cuento Yo me tiré 30 años viajando a la loma con un liceperio y comprando café Y quiero vivir con mi espalda ¿Hoy huevo? Oye, los pobres lo que comen eso El pobres quiere comer madre ahí Pero que queremos que coma otra cosa también Por eso es que la gente se enferma Eso no tiene los minerales las vitaminas necesarias los nutrientes necesarios para, oígame, ese cerebro ponerlo a funcionar El salame Y yo no salame a 125 pesos Lleno de harina Yo no sé cómo es Que la libre carne cuesta 130 Y entonces un salame de dos libras cuesta 125 ¿Sabes lo que le dicen? Y la gente quiere que le dicen carne también para la gente que es abusadora Dígame, amigo ¿Qué mejor? ¿Una libre carne de pollo a los 30 días ya que esté listo el 30 días o una berenjita con arroz con chile que se podría ¿Qué mejor ha llevado con? La berenjita hace con menos cuarto y es mejor Sí, pero cualquiera hace jarta de berenjena la semana entera Yo no me jarto de huevo Yo Por mí pueden eliminar la carne de rector Tayota rulo plátano molondrones molondrones son muy buenos Es la primera vez que hay una gente Adelante, pueblo Que el molondrón es bueno Dámemele Tú me cerraste ahorita Yo no quise Escucha tú que me bloqueaste No, yo nunca te bloqueé El programa es tuyo Sí Dejate de esa vaina Este es un pueblo que mal come porque te habla de arrocito y cositas Pero es un pueblo que mal come y ustedes lo saben que es así Claro La gente no vive aquí Sobrevive y come mal De los pueblos más mal alimentados que hay a nivel de Latinoamérica No diga eso No diga eso Hay peores pueblos que este Aquí se da de todo Oye Come pero no se nutre Eso es verdad La gente come pero no se nutre Eso es verdad Una desnutrición extraordinaria Gracias Uno de los principales problemas Que está enfrentando la República Dominicana Es la obesidad Oigan eso No Pero Tú vienes un programa A burlarte del pueblo Más obeso Lo que hay en este país Miren Vea Cuatro Aquí lo que falta es gobierno Gracias hermano Un gobierno para organizar Pero este país es rico Lo que falta es organizarlo Lo que dijo Balaguer aquella vez Es así Este es un país rico Pobremente administrado Saludos Adelante pueblo Hay un país que permita Casi un 20% De la población Que sea inmigrante Eso no va a haber Ninguna parte del mundo Ilegal me refiero Pues Estados Unidos Casi todo el mundo inmigrante Pero que ilegal Aquí casi el 20% De la población Venezolano Colombianos Chinos Haitianos Y aquí no se le hace Ningún tipo de presión A eso Cuando aquí llega un gobierno Como dos milios brindos Yo soy el gurabero Y para mi El mejor gobierno Que pasa por este país Ha sido Joaquín Malaguer Y Polito no hizo la carretera De la Chichigua Que no hay muchachos Para tantas escuelas Yo estaba bien Yo estaba bien